O sea que Moisés te queda corto, ¿están acá? ¿Quiénes somos? Señores, cuando yo analizo estas cosas Dios me dice no tienes lo que yo tengo para ti porque tú no has sabido orar todavía no sabes pedir, tú no sabes orar y a esto se le asuman muchas cosas pero mira como Dios escuchó la voz de un hombre que no había nacido de nuevo pero que había un propósito en él, había una visión y había una misión y Dios responde a la visión y al propósito del hombre que Dios puso en el hombre ¿Aló? Segundo ejemplo, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, ¿arregló qué? Vamos, de Jehová que estaba, arregle su altar primero para que Dios escuche su voz. Es una vida de promiscuidad, de suciedad, de mentira, de engaños, de trampa, de odio, de rechazo, de amargura, de contienda, jamás espere que Dios escuche la oración así, jamás. Jamás espere que Dios escuche la oración y Dios manifieste su gloria en usted, jamás. Arregle su altar primero. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiera dos medidas de granos, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y los puso sobre la leña. Y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadlas sobre el holocauto y sobre la leña. O sea, mojen la leña, mojen el holocauto. Y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocauto, se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. ¿Cuándo hizo esto? ¿Cuándo hizo esto Elías? Lo hizo frente a los profetas de Baal que retó al Dios de los Baalitas y le dijo si vuestro Dios es Dios que responda a sus oraciones. Si vuestro Dios es vivo que haga señal de su vida. Y oraron todo un día y toda noche. Dice que se sajaban la carne hasta chorrear la sangre y gritaban y vociferaban y eso decían y hablaban. Y Dios, su Dios no le respondió. Y el profeta Elías irónicamente le decía orad más duro, puede ser que esté durmiendo, que esté de camino está haciendo alguna diligencia. Y no respondió. Y dice ahora me toca a mí. Su leña está seca, su holocauto está seco, el mío no va a estar mojado, échale tres veces agua. Y después que hizo eso, oró a Dios. Oró a Dios y fíjense la respuesta. Cuando llegó la hora de ofrecer el locauto, se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe lo que le quiso decir allí? Palabra que no le era permitida decirlo. Señor, el yo soy. El yo soy, el Dios de tus padres, el de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Fue el término yo soy que le dijo a Moisés en la zarza. Con lo que le quiso decir es ahora Señor, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Wow. Que yo soy tu siervo. Wow. Mira esto, que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón a este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumieron los cautos que estaban llenos de agua. Y la leña y las piedras y el polvo aún lamió en el agua que estaba en la zanja y viéndolos todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primera de Reyes, 18, 30, 39. Escucho lo que les voy a decir ahora. ¿Hay respuesta a la oración acá? ¿Cuándo hubo respuesta? ¿Cuándo ya se pasa el listo más allá del sol? No. De una vez. Porque yo quiero respuestas de una vez. ¿Cómo es posible, chicos? ¿Cómo es posible? Que nos han traído a nosotros enfermos. Ya terminales, con enfermedades terminales, a punto de morir. Y le hemos puesto la mano, lo ungimos con manteca de cochino, eso gritamos, pujamos, ahora mismo chupamos caña, gritamos, reprendemos, hacemos de todo. Y no se sanan y se lo llevan a un brujo y se sanan. ¿Aló? ¿Están acá? Yo no tengo problemas con la ciencia. Yo creo que los médicos son de Dios, pero que me libre de ellos. No tengo problemas con la ciencia. Pero la mujer del flujo de sangre fue a Jesús cuando gastó todo lo que tenía. Y si hubiese ido primero Jesús, se hubiese ahorrado toda la plata y Jesús lo hubiese sanado. No tengo problemas con la psicología. Los psicólogos son de Dios. Los psiquiatras son de Dios. Pero se ha visto el caso de creyentes, hermanos, que han tenido que ir a un psicólogo. ¿Dónde está Dios? Y que no se bastaron, sino que su estado fue crítico que llegaron a un psiquiatra. Y que no se bastaron, que su estado fue tan crítico que llegaron a ser internados. Y que pasaron uno hasta dos años. Creyentes que tuvieron que ser sometidos a cura de sueño. Porque la cura de sueño es el reposar, es el tipo de reposo que te ofrece el humanismo. La paz es el tipo de reposo que te ofrece Dios, producto de la fe, de lo que dice su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Dios quiere que le digas a los tuyos que Él existe, que Él es real. Dios quiere que los tuyos que no conocen a Jesús, los conozcan por hechos, no por palabras. Yo no he venido, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, sino con demostración y con poder del Espíritu Santo. Dios quiere que le demuestres a los tuyos que el Dios que tú aplaudes, que tú diezma y que tú ofrendas es un Dios vivo. Es un Cristo que tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, tiene manos y la mueve con poder. Que sí venció la muerte, que sí venció el Hades, que sí venció los principados y que está sentado a la diestra del Padre, juntamente. Que está sentado a la diestra del Padre. Que te dio poder, que te dio autoridad, que te dio señoría. Y que no es en vano el que tú hayas venido a Él a conocerlo. Y que su justicia en ti no es en vano, y que su vida en ti no es en vano. Y que el propósito que Dios ha puesto en ti no es en vano. Y que la misión que quiere el Señor en ti no es en vano. Dios necesita que usted entienda que Él está más interesado en responder sus oraciones que usted mismo. Pero que hay principios que usted debe conocer y guardar para que eso se dé. Que dejemos de ser vagos y delincuentes en la oración. Que tengamos sentido en lo que estamos haciendo. Eso es lo que Dios quiere. No es que yo no creo en la oración. No, no, no creo en el tipo de oración que se está dando en nuestras congregaciones ahora. Porque Dios no nos mandó a orar así. De esa forma Dios no quiere que oremos.